hola amigos del canal espero que estén muy bien esta semana voy a compartirles dos canciones padre nuestro de los fabulosos Kailash y dame un beso de los palmeras espero que les guste estas canciones vamos con mucho ánimo con muchas ganas esta semana y la otra de saber quién es la número uno del continente cuál es el instrumental número uno del continente para ti puedes enviarnos tu opinión a canciones murgueras y aparte de eso puedes dar las opiniones en los comentarios de los vídeos también no siendo más muchachos participen y vamos con el vídeo y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz